Lo que estamos haciendo es una prueba junto con unos científicos e ingenieros islandeses que han venido a comprobar la seguridad de un nuevo tipo de marca, que es un cinturón que se coloca en la cola de los animales, que ellos quieren colocar en yubartas en la naturaleza y que querían probar la seguridad y la eficacia antes en la citación más grande posible. La mejor opción era hacerlo en orcas, así que lo estamos probando en Keto. Él ha sido el animal que hemos seleccionado porque es el más grande y además el más fácil de introducir a cosas nuevas. Durante un mes y medio los entrenadores de Orca Ocean han estado trabajando con él e introduciéndole poco a poco a tener el cinturón colocado en su cola sin ninguna molestia y sin ningún problema para poder hacer los experimentos que necesitaban los científicos. Y en estos dos días ellos han llegado, han hecho diferentes pruebas con innovación a alta velocidad de Keto y con diferentes movimientos para comprobar cómo se comportaba en el pedúnculo caudal, que es la zona de la cola que se une al cuerpo, ese cinturón. De forma que han comprobado que no creaba ningún tipo de herida, ni rasguño, ni compresión para poder evitar que la circulación venosa funcione y además también han comprobado que no se quedaba completamente pegado al cuerpo, lo que podría causar que crecieran bacterias y podría generar algún tipo de infección. Este tipo de marca que están desarrollando es completamente novedoso, nunca se ha probado antes y el objetivo es evitar las marcas invasivas que se utilizaban anteriormente que tienen un sistema de bayoneta o de arpón. El utilizar este sistema antiguo implica que se abre una herida en un animal que puede ser una entrada de infecciones, se puede ulcerar o puede causar cualquier tipo de problema y además es una molestia, indudablemente. Entonces, intentar innovar y crear nuevos sistemas de sujección que minimicen las molestias en los animales salvajes y que nos permitan conocer el máximo posible de su biología y de su comportamiento, es el objetivo del proyecto. Gracias.